Compartimos ahora más noticias nacionales en esta síntesis. Contra el aumento del subte, el gobierno porteño adelantó que apelará a la decisión de la jueza Elena Liberatori, quien le dio un plazo de cinco días para que adecue o rectifique el nuevo cuadro tarifario, que llevó el boleto a 4 pesos con 50. No al corte de rutas. El diputado Facundo Moyano señaló que un sindicato no puede cortar una ruta, ni un puente, ni nada. En declaraciones periodísticas, exhortó a buscar un código de convivencia urbana para canalizar las protestas sociales. La carne más cara en supermercados. Un relevamiento de la Cámara del Sector confirmó que los cortes de novillo, que se venden en las cadenas de supermercados, tienen precios de hasta un 70% más caros que en los mostradores de las carnicerías.